En el Departamento de la Policía Estatal se imparte el entrenamiento de rescate canino en catástrofes, la cual consiste en la búsqueda con perros, de personas sepultadas en derrumbamientos a causa de fenómenos naturales u otra cosa. A un mes de inicio, la unidad canina de la policía lleva un buen avance con el entrenamiento y adiestramiento para perros. De los 40 perros reclutados, solo 30 fueron elegidos para el entrenamiento de salvamiento de vidas. Pues sí, eran un poquito más de 40 perros los que estaban reclutados tomando el curso. Lógicamente, pues los 40 no todos los perros van a funcionar para buscar y rescate, tanto los perros como no todos los manejadores o dueños de los perros. Pero sí, ahorita ya tenemos quedaron como 30 que están todavía tomando el curso y que sí están los perros respondiendo. Los perros de rescate deben ser de talla mediana, dinámicos y muy sociables, y nada agresivos. Además, tienen que obedecer al pie de la letra las órdenes de su entrenador. El objetivo del trabajo de los entrenadores es que los caninos aprendan a salvar vidas distinguiendo el olor de las personas que se encuentran atrapadas en un derrumbe. Pues para eso fue una preselección, o sea, tratar de sacar a los perros que son agresivos, que son bravos, los que ya están, o sea, digamos, grandes de edad, que ya no puedan funcionar, y quedarnos con cachorros y con puros perros jóvenes. Y tratamos de socializarlos, de que entre todos los perros convivan para que no peleen los perros. Oaxaca es el único estado que cuenta con esta unidad canina y se logró tener una respuesta favorable de la población. La policía no solo entrena perros para búsqueda y rescate, sino para otras funciones que ayudan a la población. Es la primera vez que se está logrando esto y que así se logró, y pues estamos aquí trabajando, no nos toca echarle todas las ganas para que estos perros funcionen, y realmente en algún momento, que ojalá nunca se necesite, pero que nos funcione. Aparte de esto, nosotros tenemos perros de detecciones de narcóticos, de cartuchos, de armas, de explosivos y de detección de cadáveres, que son los perros que maneja la policía. En esta unidad canina conocimos a Antonio Ramírez, quien lleva a su perrita Burka. Burka se convertirá en otro héroe oaxaqueño. Esta despierta perrita es parte del programa que imparte la policía oaxaqueña gratis. Nosotros, yo me siento muy satisfecho y contento por el apoyo que tenemos por lo que es la Dirección de Seguridad Pública, donde están proporcionando conocimiento, las instalaciones, y la convocatoria estuvo abierta al público, y ahorita hubo muy buenas respuestas. Y es una inquietud que yo también he tenido de años, en lo que es el rescate. Burka es una perrita de raza pastor holandés, y es la tercera en la familia que lleva este entrenamiento y se espera esté certificada. Hoy tengo tres, el papá que está entrenado, esta que es una de las alumnas aquí del instituto, y la mamá. Estos perros en México tienen aproximadamente, yo, puros, unos ocho años, diez años que entró, unos ocho años que entró la raza. Sí, son unos perros, este... Muy ágiles, ¿no? Flacos. Ágiles, son perros de trabajo, son perros, este, muy apegados al dueño, son muy sensibles, no, este, no cualquiera los puede tener, son perros, muchos dicen son perros solo para conocedores, porque son perros que no necesitan castigo, muchos, este, no aguantan, huyen, y son unos perros que si usted disfruta, los gusta ver cómo trabaja, son perros, este, de ellos son unos abuelos deportados de la República Checa, de Suiza y de Francia. Su principal motivación de don Antonio y Burka es ayudar al prójimo, apoyando a las corporaciones en búsqueda y rescate. El prójimo es lo más importante, ¿no? Que ahorita yo a muchos nada más ven puros intereses personales y no ayudar a la comunidad, no a la sociedad. Tenemos experiencia, vemos como lo grabado con protección civil, en rescate de cadáveres también, que es lo que, este, hay un perro que está entrenado para eso. Estos perritos son todos unos héroes a la hora de rescatar vidas. Para ADN Sureste, Janet Ochoa.